2, 1, 2 2, 2, 2 2, 2, 2 2, 3, 2 2, 3, 2 2, 2, 3 2, 4, 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 29 29 29 yáneos 30, 3 sony 30, 30 yáneos 30, 3, 1, 31 yáneos 30, 3, 2, 32 3-2-32, 32 o menungen 32. 3-3-33, 33 o menungen 33. 3-4-34, 34 o menungen 34. 3, 5, 35. 35 yáne 35. 3, 6, 36. 36 yáne 36. 3, 7, 37. 37 yáne 36. 3, 8, 38. 38 yáne 38. 3, 9, 49. 49 yáne 49. 4, 6, 40. 4, 6, 40. 40 yáne 40. 4, 1, 41. 41 yáne 41. 4, 2, 42. 42 yáne 42. 4, 3, 43. 43 yáne 43. 4, 4, 44. 44 yáne 45. 44 yáne 42. 4, 6, 44. 4, 6, 44. 44 yáne 46. 4, 7, 47. 46 yáne 46. 4, 8, 48. 48 yáne 48. 49 yáne 48. 49 yáne 49. 49 yáne 59. 59 yáne 59. 59 yáne 59. 50 yáne 50. 50 yáne 50. 50 yáne 60.